¿Cómo ves la situación de cuántas generaciones, digamos, que ha habido en YouTube? ¿Cinco? ¿Seis? Yo creo que cinco, ¿no? La primera es de Tato y sus allegados. Sí, pero estaban los Whatever Tomorrow. Yo creo que a nosotros nos tocó la segunda. Bueno, porque estaba Tato, estaba el Criter. El Criter, el laboratorio. Ajá, después llegó lo de Whatever Tomorrow vs No Me Revientes. Yo estaba ahí, no era famoso, pero en sí mi canal tiene 14 años de que lo cree. Pero empecé a despedir todo hace siete, pero yo empecé a hablar de Whatever Tomorrow vs No Me Revientes cuando ustedes empezaron. Nada más que nadie me veía. Entonces la segunda generación. Que también en esa segunda estaba Irreverente B, también antes de No Me Revientes. ¿Esa era la segunda o la tercera? La segunda, la segunda. La tercera yo creo que son los Polinesios. Yo fui Irreverente B, también. ¿Ah, sí? O sea, hice mi casting y no me quedé. O sea, hice mi casting para una clase, o sea, no para ser YouTuber, para ser una clase. No me quedé, quedaba en espacios. Dije, yo quiero ir, ahí conocí a la Chaparrita, a Morfo. La tercera dirías que son los Polinesios. Ajá, exactamente. Que esos güeyes se mantienen. La cuarta, bueno, ¿la cuarta quién? La cuarta después de los Polinesios, yo creo que sería Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza, sí, sí, sí. Sería como la cuarta y la quinta, y yo creo que ya es ahorita TikTokers. TikTokers que están en YouTube, sí. ¿Tú qué opinas de los TikTokers? Bueno, sí, es para mi voz, pero ¿tú qué opinas de los TikTokers? Pues siento que al final del día pues están haciendo la chamba, o sea, es lo que se está consumiendo y ya depende el TikToker el contenido que haga. O sea, es entretenido, funciona, chido, ya está. La nueva audiencia que consume todo en chinga, o sea, sí es como que estímulo, 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 estímulo. Pero ¿tú crees que TikTok llega a tumbar a YouTube en la cuestión de a quién le den más campañas a los TikTokers? Yo no creo, yo no creo. O sea, creo que naturalmente sí va a crecer TikTok y va a llegar Coca como ¿cuánto me cobras por un TikTok tomándote una Coca de manera original? Pero siento que la industria de YouTube respaldada por Google sí está muy... Facebook también no sé qué vaya a hacer. Ahorita está dando mucha lana. De hecho, llegó un momento donde, o sea, porque las vistas y todo, pues me he mantenido, pero ahorita, ya, o sea, era, era, antes era, hace, cuando fue lo de Juki que el pack de Juan de Dios y todo ese rollo, un millón, dos millones, un millón, dos millones, no, mira, aquí yo, chido. Que ahí fue cuando hicimos un en vivo que entró Lisbeto Díaz y todo ese rollo. Después, y ahorita ando en 300, 300, dije, ya empecé a agüitar y dije, pues ya soy Facebookero, güey, porque lo subo a Facebook que hice un millón y la madre. ¿Cuál dirías que es la estrategia de nosotros, de lo que nos toca hacer en torno a esta situación que cayeron las visitas, llámese pandemia o más competencia, pero que debemos de aplicar para mantenernos vigentes? Pues yo creo que publicar seguido, este, ir con un psicólogo, porque la verdad es que... Es verga. No, güey, es que, o sea, pues yo sí estaba, o sea, si luego llega mi amigo Efena a grabar el podcast y, pues sí me veo medio agüitado de, yo era el vato de medio millón de vistas seguras por video, 400 mil le fue mal y ahorita soy, pues el vato de, quiero rascar las 300 mil, pero digo, hago lo mismo y todo, entonces pues yo creo que es adaptarse y pues ya si Facebook nos da más, pues ni modo, Facebookeros, cabrón, porque Facebook se está viralizando más el contenido, o sea, desde siempre, pero ahorita que ya se puede monetizar más fácil ahí, pues ya, digo, Facebook paga menos que YouTube, pero... Yo veo YouTube como un historial, como un currículum que va a quedar, esperemos que YouTube nunca se apague, ni el internet, pero sí siento que es como el historial de lo que hiciste al final del día, como, ah, no mames, ahí está, y en otras redes, por ejemplo, Facebook borra los videos, entonces como que sí, más inmediatez de, genera dinero, pero se va a borrar ese video, güey, a los tres meses. Borra los videos a los tres meses, ah, no sabías eso. Entonces sí, al menos yo, como para mi hija, es como de, ah, mira hija, ese es el primer video que hice, estaba re pende, pero al final del día ahí queda, pues, la, la, la historia en YouTube, pero sí, otros métodos para ganar dinero, hay muchísimos más. Claro. LK Network. Esto me gusta más. A mí también, mucho me gusta, muchísimo. Voz de las Empresas, Consejo de la Comunicación.